Puedes hacer dinero y puedes buscar excusas, pero no las dos cosas a la vez. Tienes que elegir. Las excusas son una expresión de miedo. Miedo a fallar, miedo a la opinión de los demás, miedo a no conseguirlo y miedo a conseguirlo. Hay gente que tiene miedo al éxito. Hoy quiero hablar sobre las 10 excusas más famosas que dice la gente para evitar emprender. La primera, ya soy muy viejo para emprender. Siento decirte que si necesitas dinero, la edad que tengas da igual. Mientras estés respirando, aún estará tiempo de emprender. Además, las personas cada vez duran más años. Así que seguro que aún estaba a tiempo de montar un negocio. La segunda excusa, lo contrario. Aún soy demasiado joven para emprender. Estas personas son las que luego se convierten en las que yo hice la primera excusa. Estoy intentando no poner la cara de tonto que se me queda al oír estas excusas. Hoy hay más millonarios jóvenes que nunca. Gente que antes de los 30 ya es multimillonaria, pero porque empezaron a emprender desde muy jóvenes. El problema es pensar que te sobra el tiempo. Tercera, no tengo experiencia. No has pensado mucho en decir eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener experiencia en algo que nunca has hecho? ¿Sabías que alguna vez no tuviste experiencia en andar? Y ahora mira, aprendiste. O a escribir. O a hablar. Y mira que bien podéis ser excusas ahora. Cuarta, necesito mucho dinero para empezar. Esta es muy típica, pero no la veo tan grave porque incluso hasta yo pensaba que se necesitaba dinero para emprender. Pero la verdad es que no. Se puede montar negocios con una mínima inversión de menos de 50 dólares o gratis. Necesitas ideas, no dinero. La quinta excusa. Estoy esperando a que me llegue la oportunidad. Esa es buena. La verdad es que te están llegando oportunidades cada día, pero no las ves por falta de educación financiera. Y vas a seguir sin verlas si no te educas. Bueno, en realidad no es que te estén llegando oportunidades cada día, sino que cada día puedes crear oportunidades. Sexta, no tengo tiempo. ¿No? ¿Cuánto duran tus días? ¿24 horas? Los míos también. Y los de Bill Gates. Y los de Warren Buffett. Y los de mi perro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tiempo y tú no? Ah, ya. Porque no lo desperdiciamos con distracciones. Séptima, es muy arriesgado. Lo es, sí. Pero también se ha arriesgado a estar en un empleo, porque pueden echarte. Además, cuantos más conocimientos tengas sobre lo que vas a hacer, el riesgo disminuye. Octava excusa. Necesitaría mucha suerte para tener éxito. Más que suerte, necesitarías huevos. La suerte no existe. Existe la perseverancia, la disciplina, la motivación, el esfuerzo. Penúltima, no es un buen momento. ¿Y cómo sabes que vendrán momentos mejores? Tal y como dije antes, las oportunidades se crean. Y puedes crear una en cualquier momento, sea bueno o malo. Solo necesitas saber cómo crearlas. Por eso, empieza desde ya a educarte. Empieza desde ya a leer libros de educación financiera y a ver vídeos de lo mismo. Y última excusa. Tengo una familia que mantener. Más que una excusa, yo lo veo una razón para emprender. No permitas que la comida que llevas a casa dependa de una persona. Crea tus propias fuentes de ingreso y no tendrás que depender de alguien para llevar la comida a casa. Todas estas excusas solo existen en la mente. Son barreras mentales que nos ponemos por miedo. No dejes que el miedo controle tu vida.